Gracias al Cabildo de Tenerife, desde el 1 de septiembre, el coste del transporte público en Tenerife se reduce. El bono residente pasa de 38 euros a 19 euros. El bono jóvenes mayores de 65 y personas con discapacidad pasa de 30 euros a 15 euros. Se trata de un incentivo para que cada vez se use más el transporte público. Si tienes dudas, puedes enviarme un correo electrónico a adecosor2.org o un WhatsApp al 638-863-807.